Tenemos aquí un problema del curso de álgebra del tema de productos notables. El problema nos dice, si x entre y más y entre x es igual a 4, calcular m que es igual a la raíz cuadrada de x entre y más raíz cuadrada de y entre x. Bueno, ¿cómo resolver este ejercicio? Bueno, primero debemos recordar que si tenemos la suma de dos raíces cuadradas, esta suma es un número positivo. Por lo tanto, al calcular el valor de m, vamos a obtener un número positivo. Ahora, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Para ello, vamos a emplear el siguiente producto notable de binomio al cuadrado. Recordemos aquí dicho producto notable. Si tenemos a más b elevado al cuadrado, el desarrollo de este binomio al cuadrado es de la siguiente forma. El primer término elevado al cuadrado, es decir, a elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, más dos veces a por b, y más el cuadrado del segundo término, más b elevado al cuadrado. Entonces, vamos a emplear esta identidad algebraica de binomio al cuadrado. Y para ello, coloquemos aquí lo que nos piden determinar. Nos piden determinar m, que es igual a la raíz cuadrada de x entre y, más la raíz cuadrada de y entre x. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Para poder emplear esta identidad algebraica, vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces, elevemos al cuadrado al primer miembro y al segundo miembro. Ahora, podemos observar que en el segundo miembro tenemos un binomio al cuadrado. Desarrollemos este binomio al cuadrado. Su desarrollo, de acuerdo a la identidad algebraica que hemos recordado, es el siguiente. El primer término elevado al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de x entre y elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, es decir, más dos veces raíz cuadrada de x entre y por raíz cuadrada de y entre x. Y más el cuadrado del segundo término, más raíz cuadrada de y entre x elevado al cuadrado. Ahora solamente debemos operar. Le decimos adiós a esta raíz cuadrada y a este exponente 2 y nos queda x entre y más este 2. Y para multiplicar estas raíces cuadradas, colocamos una sola raíz cuadrada y multiplicamos sus radicandos. x entre y por y entre x. Ahora le sumamos esta expresión. Y aquí le decimos adiós a esta raíz cuadrada y a este exponente 2 y nos queda y entre x. Sigamos operando. Vamos a juntar este primer término con este tercer término y vamos a tener x entre y más y entre x. Ahora colocamos el signo más y este 2. Y al operar aquí, vamos a decirle adiós a este x y a este otro x, también a este y y a este otro y. Y simplemente nos va a quedar raíz cuadrada de 1, que es 1. Ahora tenemos que m elevado al cuadrado es igual a esta expresión x entre y más y entre x más 2 por 1. Es decir, es igual a x entre y más y entre x y más 2. Ahora, por condición del problema, sabemos que x entre y más y entre x es igual a 4. Entonces, lo reemplazamos aquí y vamos a tener la siguiente relación. 4 más 2. Entonces, podemos afirmar que m elevado al cuadrado es igual a 4 más 2. Es decir, m al cuadrado igual a 4 más 2, que es igual a 6. De aquí, podemos afirmar que m es igual a la raíz cuadrada de 6. Pero no olvidemos que al extraer la raíz cuadrada, se obtienen dos valores. Entonces, uno positivo y el otro negativo. Pero al inicio del video, hemos afirmado que m es un número positivo, dado que es igual a la suma de dos raíces cuadradas. Entonces, descartamos el valor negativo para m. Por lo tanto, el único valor para m es igual a raíz cuadrada de 6. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, entonces, pasemos a resolver el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un problema de álgebra. Nos pide determinar el valor de x. ¿Cómo resolver este ejercicio? Bueno, para ello, primero debemos averiguar qué tipo de ecuación tenemos aquí. Aquí tenemos una ecuación de tercer grado, dado que el mayor exponente de la variable x es igual a 3. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esta ecuación presenta tres raíces. Una primera raíz, x sub 1. Una segunda raíz, x sub 2. Y una tercera raíz, x sub 3. Ahora, para poder determinar estas raíces, vamos a realizar lo siguiente. De manera práctica, vamos a pasar al lado izquierdo de esta ecuación, este 16x, pero con el signo cambiado. Entonces, vamos a tener 25x al cubo menos 16x igual a 0. ¿Qué vamos a realizar a continuación? Vamos a factorizar. Vamos a extraer un factor común aquí. Dicho factor común, como se puede observar, es x. Entonces, sacamos x y vamos a tener x por 25x al cuadrado menos 16. Y tenemos que este producto es igual a 0. Ahora, realicemos lo siguiente. 25x al cuadrado se puede expresar también como 5x elevado al cuadrado. Si tú repartes este exponente 2 a 5 y a x, vas a obtener 25x al cuadrado. Ahora, coloquemos este signo menos y este 16 lo podemos expresar como 4 elevado al cuadrado. Ahora, copiemos este x y tenemos que este producto es igual a 0. Ahora, te preguntarás, ¿para qué hemos hecho esto? Hemos hecho esto porque hemos formado una diferencia de cuadrados. Podemos observar aquí que los cuadrados son 5x al cuadrado y 4 al cuadrado. Entonces, tenemos aquí una diferencia de cuadrados. Entonces, podemos expresar esta diferencia de cuadrados como el siguiente producto. Como el producto de 5x menos 4 y 5x más 4. Aquí hemos empleado el producto notable de diferencia de cuadrados. Ahora, copiemos este x y tenemos que este producto es igual a 0. Como este producto es igual a 0, podemos afirmar que este x es igual a 0. O 5x menos 4 es igual a 0. O 5x más 4 es igual a 0. Entonces, coloquemos aquí, x igual a 0. O 5x menos 4 es igual a 0. O 5x más 4 es igual a 0. De esta primera ecuación simplemente decimos que x es igual a 0. De esta segunda ecuación obtenemos que x es igual a 4 entre 5. Y de esta última ecuación obtenemos que x es igual a menos 4 entre 5. Y ya tenemos las tres raíces de esta ecuación cúbica. La primera raíz, x sub 1, es igual a 0. La segunda raíz, x sub 2, es igual a 4 quintos. Y la tercera raíz, x sub 3, es igual a menos 4 quintos. Por lo tanto, podemos afirmar que el conjunto solución está formado por los siguientes elementos. Por menos 4 quintos, por 0 y por 4 quintos. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Entonces, pasemos a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden determinar el valor de k, siendo k el logaritmo de 32 en base a raíz cúbica de 16. ¿Cómo resolver este ejercicio? Para ello, vamos a emplear la definición del logaritmo. Recordemos dicha definición aquí. Si tenemos logaritmo de a en base b igual a x, se cumple lo siguiente. Este número a es igual a la base del logaritmo b elevado al exponente x. Vamos a emplear esta definición. De acuerdo a esta definición, podemos plantear la siguiente ecuación. Este número 32 es igual a la base de este logaritmo raíz cúbica de 16 elevado al exponente k. Entonces, coloquemos aquí dicha ecuación. 32 es igual a la raíz cúbica de 16 elevado al exponente k. Ahora solamente debemos resolver esta ecuación exponencial. Para ello, realicemos lo siguiente. Este 32 se puede expresar como 2 elevado al exponente 5. Y la raíz cúbica de 16 elevado al exponente k se puede expresar como 16 elevado al exponente k entre 3. Ahora coloquemos esta potencia tal como está. 2 elevado al exponente 5. Y este 16 lo vamos a expresar como potencia de 2. 16 es igual a 2 elevado al exponente 4. Y esta potencia está elevado al exponente k tercios. Y en el lado derecho de la ecuación coloquemos esta base 2 y multipliquemos estos dos exponentes. 4 por k tercios es 4 k tercios. Y ahora podemos observar la igualdad de potencias que tienen la misma base 2. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, sus exponentes deben ser iguales. Es decir, 5 debe ser igual a 4 k tercios. Entonces, coloquemos aquí 5 igual a 4 k tercios. De aquí tenemos la siguiente igualdad. 15 igual a 4 k. Ahora podemos despejar el valor de k. De manera directa podemos afirmar que el valor de k es igual a 15 entre 4. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.